el gobernador del estado de Chihuahua, le agradezco que nos tomo la llamada al gobernador Javier Correal, gobernador, muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias gobernador, igualmente, muchas gracias por tomar la llamada. Oiga, eh, gobernador, pues, usted, por supuesto que ha estado muy atento a todas estas protestas, las negociaciones que se han estado llevando a cabo allá en el tema del, pues, del uso del agua, del aprovechamiento del agua por la presa de la boquilla, el conflicto que se ha generado derivado ahora en lo más reciente con el congelamiento de cuentas a tres personas de manera muy marcada, hay algunas, pues, algunas denuncias específicamente de algún municipio que dice a mí también están bloqueando cuentas, pero como sea, usted ha estado al frente de esto, el fin de semana intentó negociar también con algunos de los, pues, de los productores de la zona para que no haya esos bloqueos, por ejemplo, las vías del tren, pero sobre todo, gobernador, algo en lo que ha recargado la federación, en el famoso tema del huachicoleo del agua, que aparentemente es donde está centrado el asunto, es decir, un uso irregular del agua. ¿Cómo va? ¿Cómo va el planteamiento esta mañana de jueves de ese conflicto desde la óptica del gobernador? Bueno, el fenómeno del robo del agua efectivamente se da en la cuenta de Río Conchos y en todo lo ancho y largo del país. Es un problema que hace un uso indebido, un aprovechamiento irregular de las aguas de riego, incluso de los escurrimientos naturales en los ríos por la precipitación pluvial, por las lluvias, mediante un popoteo que efectivamente lleva esa agua a superficies extendidas, no autorizadas. Este fenómeno que es una realidad en el país y en la cuenca del río Conchos, en el estado de Chihuahua, es un asunto que ha sido generado por la misma complicidad de la conagua, por la vista gorda, que de suyo lo dejó crecer y permanece absolutamente inactiva hasta el día de hoy con alguna acción que ordene, que regularice, que tome medidas realmente para sancionar ese robo. El fenómeno entonces es real, la competencia es de con agua, pero no hace nada, porque muchas de las estructuras que a lo largo del tiempo permitieron ese fenómeno siguen enquistadas en la misma institución. Sin embargo, en el estado de Chihuahua, ese que es un hecho real, no es el problema oral central. El problema central es la preocupación que los agricultores los productores tienen por la falta de agua en las presas para el siguiente ciclo agrícola. Así es. Están extrayendo agua para pagar el tratado internacional de mil doscientos cuarenta y cuatro, que conforme las reglas, debe pagarse en su cantidad total cada cinco años. Ese hecho, también quiero decirlo, es una, es un asunto en el que el gobierno de Chihuahua ha querido contribuir y buscar de la mejor manera con los productores, cómo efectivamente México debe cumplir ese tratado. Chihuahua regularmente lo ha hecho con escurrimientos naturales. Todas las propuestas que nosotros hemos hecho al gobierno de la república parten de combinar las lluvias con la extracción del granero y de las vírgenes. Son dos presas en Chihuahua, que tienen buena capacidad de almacenamiento. Lo hemos buscado así porque de manera histórica, Chihuahua ha contribuido con lluvias al pago del tratado. Y en este año, pues ese fenómeno no nos ha sido favorable. De hecho, la propia Unagua nos colocó un escenario de sequía extrema. Así es. Las lluvias empezaron hace apenas tres o cuatro días. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Por eso decimos que el Chihuahua lo único que puede contribuir al pago del tratado, pues es a lo que ya está programado para extraer del granero de aquí al 24 de octubre, que son 22 metros cúbicos por segundo, estamos hablando de que restarían unos 76, 75 millones de metros cúbicos para el pago del tratado de Estados Unidos y realmente ya ya no se puede más. Todo lo que adicionalmente se pretenda sacar de las presas de Chihuahua afectará a los agricultores, a los productores, en el siguiente ciclo agrícola, generando consecuencias económicas, eh, desastrosas, eh, para... O sea, pase lo que pase, eso se va a dar, gobernador. ¿Vale? Pase lo que pase, eso va a suceder, como estén las cosas ahorita. Ahorita, como están las cosas, efectivamente, ya hay un déficit para el siguiente ciclo agrícola. Esto puede cambiar. Si efectivamente las lluvias. Claro. Eh, continúan, hay una recarga en las presas y se puede volver a a generar un nivel de almacenamiento que garantice los derechos concesionados de los agricultores para el siguiente ciclo agrícola. Ese es el tema, ese es el fondo de la cuestión. Ahora, yo empezaba, gobernador, por por precisamente por esta investigación que además usted ha hecho también de cerca el tema del huachicolero del agua, del robo, la venta del agua ilegal, porque efectivamente yo creo que no es el punto central, pero desde la federación insisten una y otra vez, concretamente desde la subsecretaría de seguridad pública, que es un tema que ponen en sus tweets, es un tema que ponen sus detalles e informativos, ¿No? Creo que no abren el total de la información, pero que ha derivado por lo pronto, y así lo entiendo, en el aseguramiento de cuentas, en el congelamiento de cuentas bancarias de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, del ex gobernador José Reyes Baeza, y del Eseo Compan, del alcalde panista del municipio de Delicias. Por lo pronto entendemos, por la información que tenemos, que es consecuencia de esa investigación, pues no sé, no sé si en represalia por la protesta y la el bloqueo que tienen a la boquilla, pero aparentemente, gobernador, ahí se juntan esos dos temas. Bueno, creo que es efectivamente por el tema de la boquilla, está muy, pues ahora sí que se ha dado una acción que incluso termina desmereciendo a la propia unidad de inteligencia financiera que se ha conducido con mucho cuidado en las operaciones de intervención de cuentas que tienen que ver realmente con operaciones irregularidades. Mire, yo yo conozco a don Salvador Alcántara, al presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua. Este es un maestro jubilado de la guache. Sí. Es un hombre que se ha dedicado a articular los estudios hídricos en la cuenca del río Conchos. está al frente de la Asociación de Usuarios de los Distintos de Riego. Es un hombre que se maneja con una gran medianía, voy a decirlo. Este no no tiene más de 16, 18 hectáreas de siembra y esa asociación, la SRL del Conchos, no creo que deba manejar más allá de unos cinco o seis millones de pesos en términos de lo que de lo que los propios productores depositan para ir administrando, comprando, sacando, etcétera. Y yo platicando con Salvador, le pregunté, le dije, oiga, pues si su cuenta personal, ¿cuánto es? Dijo, pues mire, el saldo último que yo tengo ahí es de 26 mil pesos. Híjole. Eso es lo que congelaron. Este, pues es una medida que se sale ahora sí de toda lógica de la investigación financiera. Yo lamento mucho que que se estén utilizando estos instrumentos y estas instituciones que son tan importantes y tan dedicadas en combate a la corrupción para incorporar un ingrediente de de amenaza. Yo creo que si hay realmente algún hecho que el gobierno de la república conozca, debe iniciar investigaciones, como lo hemos hecho nosotros, innumerables casos de corrupción y y generar los procesos convenientes, los procesos legales. Eso es lo que eso es lo que debe haber. Y sobre todo, en el tema del robo del agua, lo que se ha urgido, incluso ya varias veces han dicho que sí que lo van a hacer y que hay un operativo, pero nunca lo hacen. El tema de meter orden en la cuenca para sancionar, porque ellos tienen la información, ellos tienen la superficie, su localización, ellos saben quiénes son los concesionarios, de qué superficie, y una y otra vez nosotros somos los que hemos insistido en que se sancione, nosotros somos los más interesados. Así es. En el cuidado del agua y sobre todo en un aprovechamiento legal pedido de las concesiones de la presa La Boquilla, de la presa Las Virgenes del Granero, que surten a los distritos de riego de esa zona donde de donde viven cerca de mil familias por por los ingresos de la agricultura. Entonces, porque también lo que se ha querido es reducir este conflicto a una disputa de potentados por la propiedad del agua. Así es. Y bueno, un dato que la sí que es, a ver, es que la mayoría del régimen de propiedad de la tierra en estas zonas de los distritos de riego, el 60% es ejidal, el otro 40% son pequeños propietarios. Es gente que cultiva la tierra desde hace muchas generaciones, muchas, ahora sí que, varias generaciones familiares, somos una zona de agricultores, muy trabajadores, gente muy, muy, muy empeñada en la tierra. Sí, y cuando ve uno las imágenes, pues, de lo que pasó la semana pasada, cuadra. ¿Nos deja brincar la pausa, gobernador, y podemos seguir con usted? ¿Podemos? ¿Nos da oportunidad? Sí, el gobernador Javier Corral, vamos a pausa, volvemos. Ocho de la mañana, con 23 minutos, le agradecemos al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, que nos ha esperado en la línea telefónica, gobernador, que le estamos echando con atención. Hace una semana, gobernador, exactamente se dio la protesta, que deriva en lo que hasta esta mañana está vigente en la presa de la boquilla, que es este bloqueo por parte de los productores agrícolas, se mantiene este bloqueo, gobernador, y pues aquí sí, una pregunta de opinión, ¿cuánto tiempo cree usted que esta circunstancia pueda prevalecer, pese a los esfuerzos que está usted haciendo, no sólo para que esto se levante, para que se levante el bloqueo de vías, pero ¿qué perspectiva trae al respecto, gobernador? Bueno, nosotros hemos buscado por distintos mecanismos convencer a los agricultores, aunque pues hay una diversidad de grupos en ellos, que tienen posturas unos más racionales y otros muy radicales, de que los mecanismos de protesta deben estar causados siempre en la ley, en el respeto a las personas, bloquear las vías del ferrocarril, lo único que ha hecho es afectar a la economía del Estado, a las empresas y a los trabajadores, y esto ha sido una merma muy, muy grande para las empresas que dependen de los servicios de carga del ferrocarril. Es correcto. Lo sé por todos lados, he deplorado incluso los actos violentos, los incendios de las oficinas, el sabotaje que se hizo a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, todo ello lo único que termina siendo es desprestigiando al movimiento y dando razón o argumentos a quienes quieren descalificar y deslegitimar la genuina preocupación de los agricultores por el siguiente ciclo agrícola. Eso termina manchando al movimiento. Así es. Yo aprovecho una y otra vez para señalar que tenemos que conducirnos en los cauces legales y pacíficos. Yo he estado intentando en varias ocasiones generar una comunicación con el gobierno federal para convencerlos de varias propuestas que los mismos agricultores han hecho, de cómo mantener el ritmo de extracción del granero hacia el río Bravo y que eso es realmente lo que Chihuahua puede aportar, porque más materialmente no hay manera de otorgar más agua que la que sale por la obra de toma de la presa. O sea, eso les hemos dicho que todos estamos dispuestos a garantizarlo para que México pueda cumplir con el tratado internacional y tiene que haber en esta ocasión por las propias condiciones climáticas de Chihuahua que utilizarse agua de otras presas e incluso de la presa internacional, donde México tiene una cantidad, un volumen para ser inmediatamente entregado ahí mismo a los Estados Unidos. Es lo que se conoce como un papelazo. Pero tienen un empeño en sacar más agua de Chihuahua que para el pago del tratado, porque se han colocado como una premisa, que por cierto es falsa, que Chihuahua debe aportar un determinado porcentaje. Así es. Eso es falso. Usted puede referir a cualquier funcionario de la programa, usted podría invitar, por ejemplo, a la doctora Blanca Jiménez, que es quien está firmando esta falsedad, que Chihuahua debe aportar un determinado porcentaje. En ninguna parte del tratado, en ninguna cláusula, en ningún inciso, se dice cuál es el porcentaje que aportan los tributarios. Históricamente, Chihuahua ha sido el río que mayor ha aportado al pago de la cuota del tratado. Históricamente, lo ha hecho con escurrimientos. En los últimos diez años, Chihuahua ha contribuido con el treinta y ocho por ciento del pago al tratado. Puedo decirle con absoluta seguridad que lo con lo que falta de extraer de las vírgenes, Chihuahua ya estaría aportando en este quinquenio el cuarenta y dos por ciento de la cuota del tratado. Incluso en condiciones de sequía. Y en este año, en este último año del quinquenio, de todo lo que han aportado los tributarios por escurrimientos, Chihuahua ha aportado sin duda alguna el sesenta y ocho por ciento. Es un extremo escenario de sequía. Entonces, se han empeñado para sacar más agua de Chihuahua, de la que realmente se puede extraer. Claro, y esa es parte de la protesta. Ese es el tema. Gobernador, finalmente, y es un asunto de, pues, de pareceres. Decía usted la semana pasada que quien había, pues, politizado más este tema en la boquilla era un poco el presidente de la república. Pareciera que el presidente emigró del tema, quizá por intereses de su propio discurso, pero ya no ha recargado en el asunto la boquilla. Lo escuchamos con más moderación sobre el tema. ¿Habría un acercamiento finalmente entre ustedes dos, entre los dos sectores que entiendo no se había podido dar? Nosotros queremos ya una solución definitiva a esto. Hemos estado transmitiendo nuestras propuestas. Yo me reuní. Yo tengo todo el fin de semana reunido con productores sábado y domingo. Sí, correcto. Domingo terminamos hasta muy tarde porque hemos estado conversando los distintos en el aire. Ya nos hicimos hecho llegar el día de ayer una propuesta específica de cuánto puede ser realmente con lo que Chihuahua puede aportar. Ya no podemos más. Y eso. Y estamos dispuestos a conversar el tema del uso público urbano que dicen que compromete a utilizar la capacidad almacenada en la presa de la amistad, la presa internacional de la amistad, para surgir a varias ciudades de Tamaulipas y de Coahuila. Entonces, lo que nosotros hemos hecho llegar es una propuesta que los productores han concentrado con nosotros y vamos juntos el gobierno del estado de los productores de eso. Pero se empeñan en unos números que son distintos y parece que ya no hay no vemos todavía el ánimo de decir que realmente vamos a entrar a negociar. Más bien, lo quiero decir como es, hay un destén deliberado del gobierno federal por la negociación. O sea, es nada más su palabra, es lo único que dice, ellos son los que tienen la razón, son sus números y háganle como quieran. Así es. Y efectivamente, en el conflicto de la boquilla, concurren intereses políticos de representación institucional. O sea, efectivamente, hay actores de distinto signo político, incluido el partido del presidente de la república, que pues han protestado, han defendido, han dejado sus puntos de vista, algunos con genuina preocupación, otros querrán, como se dice, llevar agua a su molino, pero quien ha sobrepolitisizado este tema con una narrativa descalificatoria, con un tono que es realmente, pues un tono no solo insidio, yo diría varias veces insidioso. Ha sido el propio presidente de la república, descalificando, tratando de vincular a los productores con la circunstancia organizada, generando acusaciones como si fuera un asunto de potentados, en fin, tratando de eliminar el componente social del conflicto. En eso yo estoy absolutamente en desacuerdo. Esto es, por ejemplo, si alguien ha contribuido a aumentar la irritación social, no solamente entre los productores, sino entre la sociedad chihuahuense, es la narrativa del presidente de la república, cómo tratan los temas en la mañana. Pues sí, pues sí, pues estaremos pendientes de que se logre en todo caso a la propuesta que hace el gobernador con los productores y que pueda, pues, por lo que vemos, seguir este bloqueo y en algún momento ver si hay alguna intención de acercarse por parte de la federación, que no, no se ve esta mañana. Gobernador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que esté bien, gobernador Javier Corral.